La rubia se animó a contar todo lo que la une con un poderoso empresario. El amor es un estado que nos llena de fervor, donde los sentimientos se tornan difíciles de ocultar. Las emociones positivas brotan por nuestro cuerpo, y nos delatan de manera inconsciente por más que intentemos negarlo. Este es el caso de Piaz Lapka, quien optó por sincerarse y ahondar en su vida privada sin tapujos. La modelo no pudo evitar esconder su grato presente sentimental, y eligió hacerlo público sin miedo a la exposición mediática. En diálogo con la prensa, Piaz Lapka contó que volvió a apostar al amor de la mano de Daniel Gabrielli, de quien se muestra muy enamorada y en total bienestar. Motivada por su magnífico porvenir, la modelo profundizó en su nueva relación. Asimismo, la modelo suele mantener un perfil bajo, prefiriendo reservar para su intimidad ciertos aspectos de su vida. Sin embargo en esta ocasión, la rubia se despojó de su personaje hermético y se animó a abrir su corazón. Desde sus añoradas vacaciones en las tierras uruguayas junto a su novio Daniel Gabrielli, Piaz Lapka blanqueó su vínculo y contó, públicamente, su felicidad por este flechazo de cupido. Sin pelos en la lengua, la rubia confirmó que se encuentra muy enamorada. Cabe mencionar, que esta es la primera vez que la presentadora se muestra junto a un compañero, luego de finalizar su vínculo amoroso con quien estuvo en una relación durante 17 años. Tras aquella dolorosa ruptura, la modelo hoy se permite experimentar un nuevo romance. «Estoy muy bien. Súper enamorada. Estoy hasta las manos de amor», expresó Pia dejando en claro que el accionista de un icónico bar en el hipódromo de San Isidro le robó por completo su corazón. Igualmente, omitió contar cómo se conocieron y concluyó, «Perdón, pero soy bastante reservada con mi vida privada». Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.